Para mí, la felicidad es poder hacer cosas que me gustan. Hacer deporte y vivir muy cerca del mar. Llevo nueve años en la región de Murcia y me hace feliz vivir ahí. La gente que conozco es muy simpática. También la comida es muy buena. Costa Cálida, región de Murcia, me hace feliz.